poner el tema, vamos a estudiar una pregunta vamos a trabajar para la próxima vez que podamos voy a ver si puedo poner un pequeño chip para poder poner la imagen de una llama, de una lumbre y poner la letra en medio para poder tener una idea de lo que voy a hablar me gustaría como antes lo hacía con imágenes a ver si podemos trabajar si tenemos tiempo un poquito la computadora porque en veces las imágenes hermano dan una enseñanza audiovisual es doble, esta pregunta yo le podía haber puesto a usted una lumbre, una llama un juego así a tiempo y luego en medio le hubiera puesto ¿Cómo está tu llama? yo quiero que cada uno de nosotros analicemos nuestra llama y volteemos hacia adentro de nuestro corazón esta es la pregunta que vamos a estudiar en esta noche ¿Cómo está tu llama? bien, vamos a poner el texto base y entramos inmediatamente nos ponemos de pie por favor si es tan amable vamos a leer solo un versículo y usted se sienta leo la escritura en el nombre del Padre, del Viejo y del Espíritu Santo de Dios el fuego arderá continuamente en el altar de Dios no se apagará, toma su lugar, ¿se acuerda? en el altar de Dios, el fuego arderá continuamente en el altar mandamiento de Dios no se apagará esta es una orden esta es una orden el fuego no se apagará esta orden fue dada a los israelitas hermano amado que estaban encargados del tabernáculo el fuego tenía que estar siempre en su vida para que los sacrificios podían estar ofrecidos en el altar en todo momento hoy en día ya no necesitamos de un altar judío en el tabernáculo porque Cristo Jesús hace dos mil años ya dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del calvario como el sacrificio perfecto hecho una sola vez y para siempre y su sangre perfecta nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad bendito sea Jesús el cordero ahora el altar es nuestro corazón entonces el fuego nuestra pasión por hacer la voluntad del padre el fuego lo es nuestra pasión por hacer la voluntad del padre el fuego no lo debemos dejar apagar nunca no no y no el fuego no debemos de dejar apagarlo nunca 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 pero oiga yo quiero que usted piense que como somos seres humanos y vivimos en un mundo caído malo lleno de tinieblas de incertidumbre de maldad donde hay una cultura de muerte hermano amado entonces nosotros muchas veces los hijos nos encontramos en situaciones donde dejamos que los vientos los vientos las tormentas y las tempestades de la vida bajen la intensidad del fuego en nuestra en nuestro corazón amén déjame traducirle yo lo que significan los vientos las tormentas y las tempestades déjame traducirle lo que significan los vientos las tormentas y las tempestades de la vida estas tres cosas serían los problemas las preocupaciones y los procesos de Dios mire estas tres cosas vienen a su vida y a la mía cuando la gente la intensidad su llama es por esto tan problemada el problema la paga la detiene la tumba le roba la alabanza la adoración la libertad vienen las preocupaciones del día de mañana que ya es fin de mes hay que pagar renta celular comida bla y luego vienen los procesos de Dios cuando Dios nos habla cuando Dios pone sus manos como el alfadeo y empieza a triturar todas las piedrecitas cuando Dios nos habla cuando Dios nos da instrucciones cuando Dios nos está elaborando cuando Dios nos está trabajando en veces la gente bien mezcla cierta y no bien estas tres cosas quiero decirle que cuando yo y usted nos despidamos entonces la intensidad de la llama baja y entonces la gente se convierte en cristianos pasivos gente tranquilita si hermano bien tranquila se ponen pasivos y entonces cuando uno se pone pasivo no hace es la voluntad de Dios en su vida pero que es la llama que será el fuego la llama que purifica que será el fuego que la entre que será el fuego la llama representa la vida la energía la pasión es que este evangelio es un evangelio de vida de poder de luz de esperanza este evangelio de mi vida esta palabra hermano no es tinta y papel aquí escrita sobre la biblia lo es pero eso se llama logos cuando el Espíritu Santo de Dios toma la palabra y la traslada y entra en nuestras vidas por medio de nuestros sentidos naturales como es la lectura por los ojos el oírla por los oídos la palabra baja de la mente al corazón y explota y se convierte en rama se convierte en vida se convierte en liberación se convierte en sanidad se convierte en santidad se convierte en gozo se convierte en hermano en esperanza se convierte en fe en convicción en certeza le voy al Señor con fuego vamos con pasión en el nombre de Jesús ofrenda la palabra entonces la llama representa vida vida espiritual vida eterna no en el cielo aquí en la tierra y allá la vamos a continuar en el cielo se convierte en energía gloria a Dios en una pasión gloria a Dios perdón si en el antiguo testamento la orden era mantener mantener el fuego prendido en su prendido cuanto más ahora en el nuevo pacto que es mayor que el antiguo el antiguo era sombra el nuevo la esencia el antiguo eran animalitos corderos palominos hermano toros hermano que se derramaba la sangre de estos animales y corrían río cuanto más ahora que la humanidad fue marcada por un cordero puro santo sin mancha que vino a este mundo malo y pecador y murió por usted y murió por mí nos ha perdonado nos ha levantado nos ha sanado nos ha dado vida nos ha dado luz nos ha bendecido le doy a Jesús mi ofrenda le doy a Jesús le doy a Jesús que Cristo que Cristo y dice usted que nomás se pronuncia el nombre de Jesús ahí están las noticias en un pleito impresionante porque se levantaron senadores y muchas personas que vinieron a hacer una reunión y empezaron los musulmanes a orar uuuu como lo hacen los musulmanes y de repente una de las senadoras de la cámara llegó y agarró el micrófono y dijo Señor Jesús te doy gracia porque tú eres Dios este país fue levantado en principio nos hemos apartado hemos caído en pecado perdónanos yo te honro tú eres Rey de Reyes y Señor de la Señora el nombre de Jesús 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 por eso cuanto más ahora que Jesús Dios diga por nosotros en la cruz del Calvario pero ahí viene el batazo ahí va agárrense ahí va el batazo la responsabilidad es personal no es de los padres ni de los pastores ni de los hermanos de la iglesia ni de los familiares es personal es personal gloria a Dios porque la llama del fuego de Dios está dentro de tu corazón ahora no hay tabernáculo ahora somos trancas somos templo ignorada de este pueblo mi amado Espíritu Santo porque no le damos al Espíritu Santo palma el Espíritu Santo en Dios yo le voy a enseñar a ustedes esta noche tres tres una así como lagrimitas tres llamas se las voy a enseñar porque lo voy a preparar para los que van a ir el domingo el domingo Dios nos va a impactar pero primero el martes tuvo que venir el Señor y meterle la mano y decir mujeres valientes y esforzadas son aquellas mujeres y hombres que Dios hermano recogió de la nada lo más bien inospreciable lo que había usado por los hombres y no servía y que el diablo había dicho que estaba perdida sin Dios y sin esperanza el Padre las agarró las agarró y los levantó ahora nos va a dar la clave para prepararnos para la clave el domingo el domingo usted va a oír de la realidad más grande que hay en la Biblia el infierno lo va a oír lo va a ver claro pero primero escuche tres llamas le voy a compartir le voy a compartir en esta preciosa noche bien vamos a ver nosotros en el libro de Lucas capítulo número 24 versículo número 13 ahora lo que yo más o menos estaba hablando se lo voy a leer se lo voy a leer en una historia y era dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaus oh hermano lo que yo le dije se lo voy a leer observe que estaba a 60 estadios de Jerusalén una distancia un poco grande bueno tengo la escritura más grande aquí me lo puede cambiar por favor al siguiente verso e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido oiga esto 15 sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo oiga Jesús en persona ahí vienen dos era el tercer día y discuten y habla y Jesús se les pega y empieza a caminar con ellos Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos escuchen más los ojos de ellos estaban velados ciertos no la llama estaba bajada hay hay velos en vez de la gente hermano no ve más allá de sus narices hermano porque tienen velos hay velos espirituales aleluya para que no le conociese lo que le dije se lo ponte a leer mire dejaron que la llama menguara y mire se pusieron pasivos y les dijo oiga Jesús que terrible es que Jesús nos esta escuchando y nosotros hablando en contra de la palabra se lo que hermano es una serie de cosas y Jesús oigan les dijo y les dijo que pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y porque estáis tristes respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo eres tú eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sentido las cosas que en ella han acontecido en estos días 14 perdón entonces él les dijo mire Jesús mire como es Jesús a veces nos da la puerta y nos oye hablar 10 cosas 10 cosas y ellos le dijeron de Jesús mazareno oiga que fue no que es pasado que fue hay gente hay gente que esta en cadena hay gente que no puede lavar hay gente que no puede adorar hay gente que no tiene libertad hay gente que ya se puso pasiva que fue vano profeta poder ellos lo que eran en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y como le entregaron los príncipes los sacerdotes y los gobernadores ascendencia ascendencia y el crucificado y el crucificado era nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel déjame le explico lo que quiere decir punto y coma punto y coma ese punto ese punto y esa coma hermano es que ellos están frustrados porque ellos estaban esperando que entrara el caballo y que los libertara del yugo de la esclavitud física de las enfermedades y del yugo de Roma y de la pobreza pero como no fue así ellos dijeron nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel él entró humilde en una burrita y él vino a redimir él vino a implantar el reino invisible él vino a romper las cadenas de la muerte a vencer al diablo a quitar la maldición él vino a redimir ya ve que es peligroso dejar la llama que se apague y ahora además de todo esto mire ya están bravos esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido le están hasta contando los segundos a Jesús aunque también nos han asombrado unas mujeres acuérdense del martes valientes de su bolsa que nada las ven si que peleaban la buena batalla de la fe eran mujeres cristianas de entre nosotros las que un día antes las que antes del día fueron al segundo oigan mejor las mujeres y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo vinieron diciendo que también habían visto la vida de ángeles vinieron las mujeres a la tumba y dieron los ángeles oigan quienes dijeron que vive los ángeles dijeron que vive vive él dijo la muerte muerte yo seré tu muerte y a la tumba le dijo yo seré tu adivinor él venció la muerte él venció al diablo él rompió él mamó todas las coyunturas las cadenas la ligadura él le aclamó toda acta de decretos que pasara contraria él vive eternamente y para siempre y le arrebató a la muerte las llaves las llaves de la vida y de la muerte ahora vean 24 y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron entonces él les dio mire Jesús primero le dio cuerda y luego lo dejó hablar mire lo que le dijo que sentiría Jesús que sentiría usted que viene con todos sus amigos y usted está frente a ellos y estén hablando de usted Jesús le dijo ¡ay! sensados necios oigan y tantos tantos de corazón ya veo la llama como vivo tantos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era una necesidad que Cristo Jesús padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas mayores menores pentateucos salmos propietarios todo el Génesis está hablando les declaraba en todas las escrituras lo que él decía llegaron a la aldea donde iba y él hizo como que iba a lejos él hizo como que voy a seguir de largo a ver las escrituras fíjense que en el tiempo sintieron iban a distancia larga y llegaron porque los iba ministrando más ellos no le pidieron le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros ya vienen las preguntas de las horas de la noche se ha sentado el peguero hermano el mundo está ahorita batas para arriba ahorita el mundo está sucumbiendo yo quiero hermano que piensen bien los días que estamos viviendo porque hay gente que no entiende eso oiga porque se hace tarde y el día ya ha determinado punto ahorita el mundo está oscuro espérese que se va a poner peor oiga entró pues a quedarse con ellos venga y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa ahí está la santa cena tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dio entonces oiga los velos los entonces les fueron abiertos los ojos ven necesitamos que se caigan los velos aunque no esté como el grato con unos ojotes así pero hay gente que no ve nada no ve nada oiga les cabrón abiertos los ojos y no dicen le conocieron ellos eran le 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 tenemos que reconocer que necesitamos que él aumente nuestra fe tenemos que reconocer que él vive por los siglos de los siglos él es nuestro Dios él está aquí en medio nuestro la manera Jesús ofrenda de calma cuando le dejaron los velos y lo vieron se imagina exaltado glorificado lo vieron y de repente le hizo el dire miren el Cristo que yo tengo desapareció de su vista si él quiere y él está allá en el cielo y él se quiere aparecer aquí acababa de entrar con ellos las puertas cerradas y entró traspasando la materia no abrieron las puertas de repente le puso en medio de ellos y empezó a ministrarlos y lo primero que les dijo es no de maes no amen aleluya 32 y impactados y empezó a ardir la llama le dijo de uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba este en el camino y cuando nos abría las estructuras hermanos oiga que Cristo el revela la palabra de la verdad y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los ojos reunidos imagínense cómo venían así camisbajos hablando negativamente bien agüitados hermanos ahora imagínense los van cuando la llama encendida volvieron a los once que estaban reunidos a los apóstoles y a los que estaban con ellos 34 que decían y dicen que les pasa encendan la llama que no se les duerma ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón el vive el está con nosotros el es fiel el es nuevo el es nuestro Dios entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y como le habían conocido al Pán pide rápido por favor 37 no pero nos vamos a quedar ahí es hasta en adelante donde hay una porción sumamente interesante pero nos vamos a quedar ahí esta porque Lucas 24 vaya a su casa no está 37 tiene 53 versículos pero si usted va a su casa y ve ese capítulo que era la parte que iba a elaborar faltaron varias porciones pero lo que vamos a hacer es lo siguiente ahí deténgame porque yo le voy a hablar a usted rápidamente de esta historia hermano amado donde Cristo Jesús se aparece a algunos discípulos en el camino a Emmaus que eran dos con los que él ministró y dialogó y en esta historia nosotros vemos tres llamas que debemos mantener encendidas para que usted y yo podamos mantener el fuego de Dios en nuestro corazón y que nunca se apague llama número uno la oración Lucas 24 32 Lucas 24 32 que usted mira aquí veanlo en su biblia yo lo voy a leer aquí porque está más grande y se decía en el uno al otro no habría nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba yo aquí estoy viendo un diálogo yo aquí estoy viendo oración oiga la comunión oiga la relación la 21 del año 2019 ha perdido la comunicación con Dios hermano hay gente que no ora mira el culto martes viernes y domingo tenemos discipulados pero hay tres cultos todos los otros días hay gente que no tiene vida de oración amén no por eso yo en este versículo hermano amado estoy viendo que la iglesia necesita quitar todo lo que le está estorbando todo lo que le está robando todo lo que está apagando la comunicación la relación hay que poner nuestras alarmas y hay que levantarnos a orar que rico es orar en la madrugada que rico es orar en la noche que rico es orar en la iglesia que rico es orar en el día hermano no hay nada más grande tenemos nosotros que usar la llama o de la oración amén para mantener el fuego el sentido la oración así hace actuar a la gente con fe amén se imagina usted la gente que viene a la iglesia viene a expresar y a exteriorizar su victoria viene viene a darle a darle sacrificios de alabanza viene a unirle viene a honrarlo viene a buscar la diestra viene a buscar el rostro viene a decir aleluya la oración es una llama poderosa que hace actuar un fuego si le platicara testimonios que después de que suceda uno mismo se impacta ¿saben por qué? porque le hemos creído a Dios nosotros debemos en fe le voy a poner un ejemplo primera de reyes capítulo de 18 veamos un hombre de fuego este era del hombre este hombre oraba y bajaba el hombre este hombre señor si soy tu siervo que descienda el hombre que queme esos soldados que vienen por mí y saben así al cielo los quemaba y los mataban oiga cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto un toro una batalla se acercó el profeta el día así dijo oiga te conoces la historia para no contar miren el tiempo que duró así así miren la certeza miren la fe miren la confianza se acercó hermano de haber levantado sus ojos al cielo yo me imagino levantó si no las dos una mano y dijo dios de israel y de dios hoy manifiesto recuerda que estaban en el monte carmel y tenían alrededor de él dos millones ochocientas mil personas que se habían apartado de dios y estaban adorando a barrio y estaban en esclavitud y estaba el mundo paralelo de cuenta ahorita vean la frontera ya la quiere cerrar Donald Trump ya quiere cerrar la frontera que van hermano miren más caravanas están entrando ya no cien por miles las fronteras se están poniendo color de hormiga oiga estaba la cosa bien paralela por decir de similar oiga hoy manifiesto que tú eres dios en israel y que yo soy tu señor y que por mandamiento tuyo he hecho todas estas cosas te ya conoces 37 37 respóndeme respóndeme para que conozca este pueblo que tú y que tú vuelves oiga la llama a ti el corazón creer 38 entonces cayó fuego que fue lo que cayó fuego una pregunta a ver si están poniendo atención era fuego espiritual o era fuego literal a ver cuenta era fuego literal literal era lumbre porque había un toro y habían puesto agua en derredor y habían hecho todo el asunto oiga y consumió se evaporó se encendió oiga el holocausto la lenda se encendió las piedras y el porno y aún se evaporó el agua y el fuego la dió el agua que estaba en la sangre usted se imagina a alguien que hermano que ore padre yo soy tu siervo uno de ellos que cae de fuego hermano usted cree que se impactó Israel cayó sobre sus rostros y todo Israel se rindieron a tomar la oración puede temar todo lo que está en contra de la voluntad de Dios en tu vida todo lo que está con la oración si empezamos a orar Dios puede hacer un rompimiento Dios puede hacer milagros y religios y maravillas Jesucristo es el mismo año y hoy por todos los siglos iglesia démosle a él con fuego con fuego con fuego de Dios fuego fuego llama número dos mantente encendido en la palabra oiga llama número uno la oración llama número dos la palabra Lucas 24 44 oiga la palabra bendito el hombre y la mujer que lee y que estudia cuando no hay culto y aprovechan su tiempo y les dijo oiga Jesús lo que abrió abrió su boca dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos 45 entonces les abrió el lente oiga Dios hermano pero si no tenemos palabra como vamos nosotros a entender a Dios nomás existen dos formas y dos maneras de que Dios puede ministrarnos una por la palabra dos por su Espíritu Santo no hay otra cuando usted ora él le habla a usted le habla y viene el Espíritu Santo y le ministra pero imagínese la pobre gente que no lee que no estudia que no oye mensajes que no alaba que no adora hay gente que no tiene palabra eso es serio oiga la llama número dos la palabra que impresionante en la palabra encontramos la salida encontramos la respuesta y encontramos la solución para cualquier problema que estemos pasando en nuestra vida salmo número 119 miren lo que dice la Biblia de la palabra lámpara es a mi cabeza ¿por qué no dirá la cabeza? ¿por qué dirá a los pies? porque está hablando del diario vivir está hablando del caminar en el Evangelio a usted y a mí nos tienen que alumbrar el camino hermano lámpara es a mis pies tu palabra y amén aleluya y para a mí traducción ¿por qué dice a los pies? está diciendo tu palabra es lámpara que guía mis pasos luz que alumbran me camino gloria a Dios tremendo la palabra de Dios es una llama poderosa eso dice la Biblia gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Jeremías 20 versículo 9 voy a hacer por ejemplo escuchen Jeremías le llegó el día malo usted sabe que todos tenemos un día malo que habla Efesios capítulo 6 llega un día en que nos va como en Jeremías hermano pero de verdad miren a eso se le llaman procesos Jeremías por 20 capítulos había predicado había enseñado Dios lo mandó al tabernáculo se le paró a los sacerdotes se le paró a los profetas se le paró a todo Israel y le dijo ustedes están en pecado ustedes están en idolatría ustedes matan ustedes adulteran ustedes tratan mal a sus siervos y cuando vienen a la iglesia se ponen muy bonitos y alaban y adoran a Dios que creen que yo estoy ciego dice el Señor que creen que no escucho es mi templo es mi tabernáculo ustedes son unos y empezó Jeremías lo agarraron hermano lo metieron a la cárcel lo metieron a ese con una madera donde lo pusieron así con sus pies amarrados así con sus manos y en tortura y en el capítulo 33 le dice el padre no te preocupes clama a mi la segunda vez que estaba en el patio de la cárcel lo encarcelaron lo golpearon hermano ya casi moría y él en 20 capítulos y llegó al extremo en su vida que se cansó y dijo bueno basta cada vez que profetizo soy un profeta cada vez que hablo me va mal la gente me tilda la familia se me tira me han abandonado me siento solo estoy llorando estoy triste ya no voy a predicar más dios ya no y mire lo que le digo si sigue no me acordaré más de él está hablando Jeremías con él y dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre punto y coma el hombre pero Dios dispone eso dispone pero como eres de Dios y como eres profeta y como eres escogido entonces dijo Dios vamos a ver si es cierto quien tiene más poder el amor o tú el fuego que ha depositado en mi corazón por mi palabra o tú oiga no obstante cuando se decidió y en la roga tu madre dijo basta ya no quiero nada oiga empezó a hacer un fuego el fuego de ese corazón abriendo mi corazón es como un rollo arrujiente oiga hasta donde se mete la unción hasta los tuétanos de los brazos pero es lo que oiga arrujiente metido en mis brazos traté de soportar el fuego y no y no hasta que no pude y empecé a llorar y a decirle si si me levanto si me prometizo sigo adelante sigo adelante bueno adiós para que le envíes mire perdón este versículo se traduce así estoy cansado estoy frustrado la vida no tiene significado no tiene sabor ya no tengo sueños ya no tengo objetivos ya no tengo planos ya no soy un jovencito no tengo herencia no tengo caso ¿qué vas a hacer de mi vida? ¿qué voy a hacer? ya no estoy joven ya tengo canas ¿qué vas a hacer de mi vida? estoy cansado estoy cangado estoy frustrado por toda la persecución y todo por predicar la palabra de Dios no voy a dar por vencido pero la palabra de Dios Dios es fuego Dios es fuego y la salsa huía pero no se consumía y en medio del fuego en medio de la salsa salió una voz que le dijo Montseo vamos tírate los sandalias tírate los zapatos despójate ríndete humillate estás pisando tierra santa iglesia estamos en una dimensión donde hay ángeles en una dimensión en un atmóspero donde está el Dios luego de Dios luego de Dios luego de Dios alguien ayuda a levantar el nombre de Jesús es algo yo quiero luego luego ahí está el poder el poder no está en los dólares el poder no está en los cañones el poder no está en el pueblo 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 lo quemó por dentro le va a ver eso al Señor desde el cielo como cuando están las baracitas ella se va a apagar con la lumbre y le hizo el Señor aleluya hermano se le puso el pelo afro se le pusieron los ojotes así y empezó a decir aleluya bendito sea Jehová mi alma la va a Dios yo quiero más y más de Cristo más de Él nada me vencerá mayor es el que está conmigo que atenden el mundo vaya si no necesitamos el fuego para vencer última llama 3 el Espíritu Santo tenemos que mantenernos encendidos en la llama del Espíritu Santo Lucas 34 49 ve que si tiene muchos versos miren 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 lo que dice él está hablando Jesús yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén en la constitución hasta que seráis investidos de poder desde lo alto hoy más que nunca necesitamos la llama el Espíritu Santo le voy a dar un consejo porque a mí me lo dio Dios y se lo sigue dando a toda la iglesia aquí no juzgamos a nadie jamás tenemos por mí pero yo sé que en las iglesias cristianas se luchan con adicciones con alcohol con drogas con fornicación con adulterio y con muchas situaciones que esperábamos estamos en la tierra no estamos en el cielo ni hay ángeles aquí ni con alas ni nada hermano pero el Señor sigue hablando y haciendo eco con este consejo que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 9 18 este es el consejo oiga ya terminé oiga no os embriagueis con vino ¿por qué cree usted que dice Dios? no hay gente que dice pero si Jesús convirtió en agua por favor pastor ¿cuántos me han dicho? el vino mire el vino no es malo si yo me tomo nomás un vasito así pastor por favor ¿qué me va a pasar? ¿yo puedo tomarme un vaso de vino? no tiene nada de malo para mí no es pecado y usted se toma uno conmigo no gracias ¿por qué? la Biblia dice no ¿pero qué es el vino? espíritus son espíritus va a la licorería y afuera dice espíritus agarra el vino y empieza blu 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 y dan entrando todos hermano nadando así de bien y bien y bien entran ¿sabe por qué ese consejo de Dios? no os embragáis con vino porque en el vino hay ¿qué quiere decir disolución? ¿eh? ¿fletos? sí, cuál correcto disolución desde el freno ¿sabe lo que es? no tener freno lleva cien días por abajo métale el freno y pompea no hay freno toma el hombre es tranquilito muy prestigioso es nunca peleado vele vivo y se le transforma como los transformers es el primero que saca a bailar y brinca y pelea y hermano se convierte en un bufón en un payaso lo transforma oiga no se embragáis con vino en lo cual hay desenfreno ¿qué solución? plentos crudos ojos morados no entonces ¿qué hacemos? en vez de tomar vino traducción ¡sí! oye la gente dice no es que hermano está duro que los problemas para relajar y yo para dormir dijo una una hermana un día que la visite sorpresa salió así pastor Dios lo bendiga digo venga no se me vaya a caer siéntese te digo no es que soy el problema ¿sabe qué? me va a relajar un poquitico nada más para usted sabe para dormir pero cálmese hermana por favor no hermano no yo nomás pasé a saludarla discúlpenme el señor me dijo pastor y dije padre pero ya son las 9 de la noche toca y como Dios habla yo dije hermana Dios me bendiga casi me pico un ojo cuando Dios abrió la puerta así hermano oiga mire se entiende el Espíritu vea el consejo hermano el Espíritu Santo es una llama poderosa que nos va a llevar a ser más que yo quiero que este verso uno lo prepara para lo que va a escuchar el domingo será que hay hijos de Dios que si no hacen la voluntad de Dios se pueden perder eternamente y para siempre que cree usted Dios nos está diciendo ahora vean lo que dijo Jesús un solo verso ya termine en Mateo 7 no el que me dice Señor Señor perdón no está hablando de impíos porque los hijos del diablo dice la Biblia que nadie puede llamar Señor a Cristo si no es por el Espíritu está hablando de gente de Dios Señor Señor entrará en el reino de los cielos Dios mío oye ¿sabe quien va a entrar? el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos ¿sabe? ¿sabe? para hacer la voluntad de Dios necesitamos la llama en sentida necesitamos un ruego con el reino necesitamos la pasión necesitamos la vida necesitamos el poder del Espíritu y Santo necesitamos eso de una manera muy especial ardiendo de amor por el amado de nuestra pónganme las tres partes que quiero explicar lo que he compartido en esta noche tres llamas que tenemos nosotros que mantener encendidas la llama de la oración llama número dos hay que mantenernos encendidos en la palabra llama número tres hay que mantenernos llenos hay que llenarnos cada día del Espíritu Santo la última oferta de palmas al Dios de los esto es una preparación para el domingo por eso no voy a ministrar nomás le quería enseñar le enseñé tres cosas los problemas las preocupaciones y los procesos le enseñé otras tres cosas la oración la palabra y el Espíritu Santo usted ya es esto y cuando venga el día domingo entonces va a entender lo que hablamos el martes sigue una secuencia para una preparación para que el domingo podamos explotar petición el que desee ayunen invitamos a la congregación a ayunar porque usted ve hay necesidades hay enfermedades así como clamamos el martes por Carlita hay muchas otras personas que hoy llamaron y pusieron peticiones y hay problemas y hay conflictos y va a haber hoy mucha gente ausente entonces repito aquí no juzgamos a nadie aquí hablamos la verdad tratamos de honrar la palabra de Dios con todo nuestro corazón grito como grité la semana pasada y cada rato lo hago que nadie se meta con nadie en vidas personales en vidas familiares mucho menos en vidas espirituales ni preguntando ni haciendo Dios tiene un trato con cada uno de nosotros clamemos y busquemos a Dios para que Dios nos auxilie y nosotros mantengamos nuestra llama así pregunta porque ya terminé como está su llama nadie mejor que usted se conoce pueda estar pequeñita pueda estar así o pueda usted estar bien solo usted lo sabe yo estoy con el abanico echándole y le soplamos y el hermano y luchando y batallando para que llegue alguien y de repente el amor hermano usted su llama y yo la mía cada oveja con su pareja hermano y así como felices eres el amor nos ponemos por favor sobre nuestros pies son las nueve hermano